Vamos a hablar de la competitividad que hay que tener para triunfar en el mundo corporativo, importantísimo de la empleabilidad, cuáles son las demandas principales de trabajos en las grandes empresas, en las corporaciones, y si hay una institución educativa muy prestigiosa que se ha encargado de satisfacer esa demanda, es ESAN, quien ha hecho un estudio, además, sobre la base de una encuesta de Ipsos, de cuáles son los posgrados, las maestrías más demandadas por los peruanos y los que más posibilidades tienen de triunfar en el mundo empresarial, más demandadas no solamente por los estudiantes, sino por supuesto por las empresas, porque se trata oferta y demanda también. Bien, estamos entonces con el profesor Eddie Morris, que es profesor de la ESAN Graduate School of Business, para que nos ayude a entender, ¿no? Y al final vamos a promocionar un evento interesantísimo que está organizando ESAN. Buenos días, profesor. ¿Cómo estás, René? Un gusto saludarte y saludar a todos, a toda la audiencia, ¿no? Y comentarle que en este tema de competitividad de las empresas, tras la pandemia, estamos en un entorno mucho más complicado, pero más competitivo también globalmente, que requiere que tengamos ejecutivos que recluten estas organizaciones con nuevas competencias y habilidades. Es por eso que nosotros, como universidad y escuela de negocios, hacemos continuamente estudios del mercado, no solo local, global, porque nuestros ejecutivos tienen que ser formados con competencias y habilidades que requieran las empresas local, globales, pero que puedan desempeñarse de la mejor manera, no solo en empresas del Perú, sino en el mundo. El año 2023, aproximadamente el 27% de las postulaciones han sido en el ámbito de la producción. El otro ámbito... ¿A qué le llamamos producción? Todo lo que es operaciones, todo lo que es producción de productos, todo lo que es la logística empresarial, fábrica, hubo necesidad de postulantes, mejor dicho, hubieron postulantes que quisieron reclutarse en empresas. O sea, hubo oferta de trabajo, o demanda de trabajo. Demanda de trabajo. La demanda tiene que ver con áreas de producción comercial, administración, marketing, finanzas, diferentes áreas funcionales. En el ámbito de las tecnologías, por la transformación digital que tienen que realizar las empresas, también hubo necesidad de contratar ejecutivos con conocimientos en temas de innovación, transformación digital. En general, tenemos que brindarle al mercado nueva formación, actualización de los ejecutivos. En el caso de la demanda, a lo largo del año ocurren hechos curiosos. Va cambiando la demanda, como van cambiando las postulaciones, digamos. En el mes de julio del año pasado, se incrementó la demanda en ámbitos comerciales, ventas, y curiosamente en minería, petróleo y energía. También. Pero antes de desglosar los rubros, un dato interesantísimo es que el 87% de los ejecutivos peruanos quiere estudiar un posgrado en los próximos dos años. Sí. Pero hay que partir de decir también, René, de que el 24% de los profesionales tienen una maestría o un doctorado. Ese es un déficit aquí en el Perú. Solo el 24%. Estamos debajo de Colombia y de Chile. Pero el 87% es la noticia positiva de un estudio de Ipsos que realizó. Desean estudiar, hacer estudios de posgrado, tanto a nivel de MBA, maestrías especializadas, o programas de alta dirección. Claro. ¿Y cuál es el tercer rubro? Habló de las minas, de la producción, de tecnología. Y hay otro rubro también muy demandado. Bueno, son producción, comercial, administración, todo el tema de marketing, temas de proyectos también. Y la cadena de suministros. La cadena de suministros, supply chain management, por ejemplo, las empresas tienen que transformarse formalmente a cadena de suministros y soportarse con buenos procesos y tecnologías. Por lo tanto, es conveniente tener ejecutivos preparados para poder transformar sus organizaciones y hacerlas más competitivas. Claro que sí. Estamos hablando de un círculo virtuoso acá. Porque ustedes han identificado la demanda laboral de las principales empresas del Perú y al mismo tiempo están llenando el vacío que las personas que quieren ascender en el mundo corporativo necesitan para poder encontrar o calificar para esos trabajos. Es correcto, porque hay nuevas competencias, nuevas habilidades, ¿no? Capacidades de pensamiento crítico, de innovación, más allá de las finanzas que formalmente van a entender y van a aplicar en sus empresas de la logística, de la producción, la cadena de suministros, la innovación. La analítica de datos son importantes, es decir, nuevos conocimientos que hagan este ejecutivo empleable y satisfagan esa demanda de las empresas hoy día, ¿no? Incluyendo el marketing. Incluyendo el marketing, que es justamente una de las claves. Todo el tema de ventas, marketing. Todo el tema de cadenas de suministros que hemos comentado. Claro que sí. Ahora, este martes 27, esta entrevista se queda corta, está interesantísima, pero lo importante es que este martes 27 de febrero a las 6, en el campus de San en Monterrico, ahí al fondo, ¿no? En la avenida Primavera, al fondo, se va a realizar un evento donde todas las personas que quieran profesionalizarse aún más, doctorados, MBA, van a poder resolver todas estas dudas, ¿no? ¿Qué dudas van a poder resolver? Mira, por un lado tenemos mucha demanda en MBAs, maestrías especializadas, pero en este gran evento que vamos a realizar el día de mañana, a las 6 de la tarde, que tiene como título, Lidera el futuro de los negocios. Invitamos a todos los profesionales ejecutivos de las empresas a asistir a ESAN, es gratuito por si acaso, ¿ya? Donde vamos a tener presentaciones, no solo en nuestros programas MBAs, maestrías especializadas, tenemos un MBA con 3 especialidades, 16 maestrías especializadas para todas las áreas funcionales, y lo que vamos a tener también, empresas reclutadoras, headhunters, que nos van a comentar y les van a comentar a los asistentes qué se necesita para ser competitivos hoy día. En el ámbito de la presentación de que se van a hacer, le vamos a decir qué necesidades tienen las empresas hoy día de formación profesional, qué competencias y habilidades se requieren, y además, cuáles son las claves para poder ser empleables a nivel ejecutivo, digamos, en nuestras organizaciones. Un evento integral, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas saber para dirigir con éxito a una organización? ¿Cuáles son las competencias que realmente impactan y impactarán en el mundo empresarial? ¿Y cómo una maestría te puede llevar al siguiente nivel? A otros niveles superiores de administración. ¿Puede ser asistencia virtual también o no? No, esto los invitamos presencialmente porque la importancia de tener el networking, van a poder compartir con otros asistentes sus preocupaciones y el futuro de los negocios. Buenísimo. Martes 27 de febrero a las 6 de la tarde. Lidia el futuro de los negocios. Muchas gracias al profesor Eddie Morris de ESAN. Gracias. Interesantísima información. Compañeros, vamos con ustedes. Muy bien.